Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ya se enteró, porque afortunadamente ahí están los datos, es triste que ahí estén, pero están, que es que México está rompiendo récords de homicidios en su historia. Nunca habíamos tenido tantos muertos en un periodo de tiempo, en este caso en el mes de junio. Entonces, para tratar de entender por qué está sucediendo esto y quién es el responsable y cómo lo podemos enfrentar, hemos invitado a un experto en seguridad, Alejandro Ope, ya ha estado con nosotros, es realmente una gente que entiende muy bien este proceso y también sabe muy bien que no se entiende, porque claramente es un proceso muy complicado. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Federico, gracias por la invitación. Ahí estamos en el récord. ¿Por qué? Mira, no hay una muy buena, no hay una respuesta muy parsimoniosa. O sea, fácil. Fácil, sencilla, obvia. Déjame tratar de apuntar algunas hipótesis. Hay, digamos, porque además lo que hace interesante esta escalada y lo que hace realmente preocupante esta escalada es que es nacional. Sí. O sea, tenemos, si mal no lo recuerdo, 27, 28 entidades federativas donde había un incremento de homicidios en el primer semestre de 2017. Con alguna sorpresa, California Sur. A ver, en el 11 estaba concentrado. Más concentrado. Deja darte ahí un dato que, de hecho, ya lo hemos discutido en este programa antes. En 2010, 24% de todos los homicidios del país se encuentran en Chicoagua. Sí. Sí. Hoy no hay un solo estado que acumule más del 10. Más del 10%. Entonces, está mucho más disperso el fenómeno. Se democratizó. Se dispersó el fenómeno a lo largo del territorio, ¿no? Hay ahí algunos nuevos focos de violencia que no estaban en el radar tradicional, ¿no? Conojuato, por ejemplo, ¿no? Colima. Colima, Puebla. El oriente de la ciudad. La Ciudad de México, que acaba de que tuvo un año malísimo, tuvo su peor año. En 2016, ya con dato de Inegi, tuvo su año más violento en términos de tasa desde el 1996. Entonces, ahí sí se da... Por eso, ¿cómo lo interpretas en términos, digamos, de la lectura tradicional que hacíamos de que las bandas se estaban dividiendo entre ellas y que por eso de pronto tenías un... Es una posibilidad. No, estamos especulando, pero... Es una posible... Mira, déjame, es una posible explicación, ¿no? Es decir, hay un proceso de fragmentación que se acelera en la medida en que el gobierno se vuelve eficaz en la captura o abatimiento de cabecillas de la delincuencia organizada. Y eso provoca, digamos, estos vacíos que son copados por otros y que detonan estas luchas sucesoras. Es una posibilidad y hay otras, digamos, más propias de esta narrativa de cártel versus cártel, ¿no? El debilitamiento relativo al cártel de Sinaloa, el fortalecimiento relativo al cártel de Jalisco. Hay otras que están, digamos, más conectadas con la operación del mercado de las drogas. El ascenso del tráfico de la heroína hacia Estados Unidos, que es una de las grandes historias, ¿no? Desde estos años está, por supuesto, la proliferación de otros mercados ilegales que no tenían la profundidad y la extensión que tienen hoy. Pienso, por ejemplo, el robo de combustible. Y luego ya hay estas explicaciones, digamos, que se han venido empujando desde el mundo oficial, ¿no? De echarle la culpa al nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que es esta operación del nuevo... Particularmente, ahí hay una explicación específica que han venido dando algunos funcionarios, que es la falta de prisión preventiva oficiosa para la portación de la acción. ¿Qué es la portación de la acción? Es decir, que de cajón el juez tiene que dictar prisión preventiva. Eso era antes. Eso era antes. Ahora solo hay un catálogo de seis delitos, ¿no? En el cual se da esa situación. Eso no quita que... Y es posible que a lo mejor tengas que hacer algunos ajustes. Sí, pero... Pero no puedes echarle la culpa... Y sobre todo no puedes hacer ajustes sin evidencia. Yo creo que es importante. Yo creo que hay un principio básico, ¿no? Es decir, más allá de lo que uno opine sobre esto, sí es importante que a esta reforma que costó tanto tiempo, tanto trabajo, tanto esfuerzo político de construir, se le proteja, ¿no? Se le proteja. Se exijan ciertos estándares de evidencia antes de lanzarnos a una contrarreforma, ¿no? Yo entiendo que las policías o los ministerios públicos quisieran tener una tarea más sencilla, ¿no? Pero una tarea más sencilla también tiene que ver con abusos notables de las policías de los ministerios públicos, ¿no? No es... La prisión preventiva... Además, no están pidiendo para cualquier delito. Lo están pidiendo para aportación ilegal de armas. Que es una manera... Estamos pidiendo... Parece, diría que están pidiendo licencia para sembrar, ¿no? Bueno, claro. Entonces, abre la puerta a una serie de abusos, de abusos de parte del aparato de procuración de justicia que sabemos que es capaz de hacerlo. Entonces, yo creo que sí es... Antes de lanzarnos una contrarreforma mayúscula, primero acabemos la reforma porque hay muchas piezas sueltas, hay muchas piezas que no se han tocado. No, y hay un error graso de inicio que es el hecho de que no se calcularon, no se presupuestaron el funcionamiento de los dos sistemas en paralelo en algunas entidades. Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay carencia de recursos. Una brutal carencia. Pero en esta narrativa parecería que los gobiernos no son realmente responsables. Es algo que me tocó ahí, que se llama justicia penal, no es mi bronca. Un poco de las narrativas tuyas, es una cosa estructural, el mercado de heroína, la fragmentación. Pero este gobierno presumía al arranque de la administración que iba a todo dar, que la coordinación, que no sé qué. Hubo una disminución notable, pero déjame poner esto así. Disminución notable que todavía no entendemos muy bien. Es parte del problema. Y que estuvo muy localizada. Disminució en Chihuahua. Disminució en Juárez, disminució en Monterrey, disminució en La Laguna, disminució en algunas ciudades. O sea, eran... Y interpretaron esa disminución local como un fenómeno nacional y como un resultado de una política nacional. Yo creo que eso fue un error. Y fue un error porque se abandonó, se abandonó en muchos sentidos el esfuerzo de construcción institucional. Yo ahí pongo el ejemplo, el ejemplo que me parece más claro, que es la Policía Federal dejó de crecer, por ejemplo. Claro. Los presupuestos para la Policía Federal, para las Fuerzas Armadas, para las transferencias federales a estados y municipios, se estancaron, no, sino es que decrecieron en términos de... Al arranque de la administración, Calderón, ¿cuántos policías federales salieron? 12 mil, 10, 12 mil aproximadamente. ¿Al cierre? 37 mil. ¿Y ahora? 38 mil. Ahora, Alejandro, he escuchado una explicación que no sé qué tan sólida sea y me gustaría ver cuál es tu opinión, en el sentido de que en aquellas entidades donde se da la alternancia hay, pareciera haber un incremento. Es decir, si revisamos las entidades donde ha habido, pues, cambio de mando, pareciera como que las plazas caen en disputa de nueva cuenta y entonces viene un incremento de... Pudiese ser. O sea, déjame, yo no escarto que haya algún tipo de efecto desestabilizador que genere el cambio de mandos o la purga de apartos policiales o el cambio de procuradores o que hubiese, digamos, en la explicación más cínica de este argumento, en la versión más cínica de este argumento, algún tipo de arreglo entre, digamos, mandos, entre grupos... Los salientes y los clientes. No lo sabemos con precisión, no lo escarto que pueda existir, pero yo creo que sí es, tal vez, parte de la historia, pero yo creo que no es la historia completa. Hay varias entidades de las que mencionó Alejandro. Colima no hubo cambio de partido en el poder. Guanajuato tampoco. Puebla tampoco. Ahí tiene... Baja California tampoco. Tienes cuatro donde se desató. Sí, pero Puebla, por ejemplo... No, pero hubo cambio, sigue siendo la misma. Sí, hubo cambio, pero... Pero hay un... ¿Te refieres a cambio del partido o cambio del gobernador? Cambio del gobernador. Ah, yo pensé que el partido. No, 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 necesariamente. Cambio del gobernador, o sea, como que entra un nuevo... Y tiene, digamos, tiene cierta lógica en tanto que quien llega y se siente en la silla... Vas a aprender. Hay un periodo de aprendizaje obligado, ¿no? Pero si es el caso, entonces esto es realmente deprimente, ¿no? Sí. Habla de una debilidad institucional de fondo, ¿no? Que nos hace terriblemente dependientes de este tipo de arreglos coyunturales o de este tipo de... Hacer la seguridad de las personas dependientes del calendario electoral, pues sí, suena bastante deprimente. Y sí habla de un problema más de fondo, ¿no? Yo creo que sí. Y en particular, en el caso específico de los homicidios, es decir, es una impunidad, una impunidad que es realmente... Aterrador. ...excepcionalmente elevada para el delito, ¿no? En la mayor parte de los países desarrollados, incluso, digamos, en un país como Chile, 70, 80, 90 por ciento de los homicidios se resuelven. ¿Sí? En México no llegamos al 20. Hay entidades como Durango, lo hemos dicho en esta mesa, hay entidades como Durango que tienen 96 por ciento de impunidad en homicidios de los... O sea, bueno, entonces... Es absurdo. Es... Entonces, mientras eso no cambie, mientras no logremos resolver esa debilidad estructural, no vamos a, digamos, a lograr una disminución sostenida, ¿no? Yo creo que aquí hay un... Nos queda poco tiempo. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que, bueno, son dos cosas, ¿no? Uno, yo creo que tienes que empezar despolitizando la justicia, ¿no? La procuración de justicia, ¿no? Hay que... Como son procesos de largo aliento, hay que separar este proceso, esta construcción institucional, digamos, del calendario electoral... Que no dependa del cambio de gobierno, lo que decías tú, Fred. Que el procurador pueda seguir, o un fiscal pueda seguir construyendo capacidades a lo largo del tiempo. En la medida de la posibilidad, hay que proteger los presupuestos. Claro. ¿No? De este... Y establecer rangos fijos, ¿de cuánto debe de ser? Algunas, algunas, algunas maneras, algunas fórmulas se pueden encontrar. Yo creo que también hay que apostarle mucho más por la evaluación externa. Hay que apostarle más por la transparencia, la transparencia en los procesos, ¿no? O la evaluación. La evaluación, la supervisión, la supervisión externa, ¿no? Bueno, digamos, no cambia todo, pero por lo menos empieza a generar un sistema de frenos y contrapesos en el aparato. Y al final del día, esto es un problema de rendición de cuentas. De la mano de la reforma a la institucionalidad de seguridad y justicia, yo creo que tiene que ir de... Esto tiene que ir de la mano de la reforma anticorrupción, más amplia, y de reformas políticas, digamos, de más largo aliento, que fortalezcan la rendición de cuentas a todos los niveles, ¿no? Un minutito. ¿Alguna entidad que pudiera servir de ejemplo? Mira, es que puedes agarrar varias para varios temas. A ver, en muchos sentidos, por ejemplo, la reforma al sistema de justicia penal en Baja California, con todos los problemas que están enfrentando ahorita Baja California, ha sido un modelo. La construcción de la fuerza civil en Nuevo León, en su momento fue un modelo. En su momento fue un modelo. Y en Tijuana. En Tijuana. Hay varias, digamos, puedes agarrar... Mira, incluso algunos casos que suenan extraños, ¿no? Y que son... En Ciudad de Sabarcoy, la policía municipal ha venido, ha hecho un esfuerzo notable de construcción de capacidades y de implementación de innovaciones tácticas, vienen programas de policía vecinal, de policía comunitaria, etc. Los han premiado internacionalmente. Creo que te interrumpo, pero vamos a tener que regresar un día a discutir eso, los casos de éxito. Sí. Porque solemos concentrarnos en el problema y no en las formas de enfrentarlo. Sí. Se acabó el tiempo, Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero tenemos que regresar a discutir este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Nos vemos en un desentrante aquí en Primer Círculo. Primer Círculo.